Hola a todos, mi nombre es Diego Valdés y quería contarles que me siento muy feliz de ser parte de este gran proyecto que se llama Universal Mind Project, que viene de la mano del señor Michael Alexander y soy participe del disco de Good, que es The Jawor Priest, donde hay un montón de invitados maravillosos. Así que espero que pronto puedan disfrutar de este trabajo que es simplemente genial. Un saludo a todos y bueno, a ver cómo suena esto.